Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos con Cristina, ella es psicóloga social, nos está acompañando, nos está compartiendo sobre el tema de por qué se reitera el maltrato, hablamos de las presiones y bueno, en esta ocasión Cristina, bienvenida, y las presiones personales. Bueno, dijimos algunas de las presiones, diríamos que son sociales, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquitito de las personales, y en este caso vamos a hablar del temor. Los años de maltrato psicológico van debilitando a la víctima, la van devastando, como dije, confundiendo, confundiendo su intelecto y las defensas, y haciendo de una persona insegura, que no tiene valía. Una persona que tiene vergüenza, y si sufrimos violencia, siempre vamos a tratar de ocultarla, esta situación. No, vamos a, ¿quién va por ahí diciendo, sabés que mi marido me pega, sabés que mi novio me pega, sabés que estoy pasando por esta situación? Yo, como dije anteriormente, esto se va ocultando, ¿por qué? Porque creemos que somos las únicas personas que pasamos por estas situaciones, y no queremos contarle a nadie por miedo a que otros se enteren. La baja autoestima, como dije en su principio, las heridas de la niñez, las raíces de amargura, nos van a predisponer siempre a que estas situaciones sean reiterativas en nuestra vida. Consideramos que no valemos nada, y si yo considero que yo no valgo nada, ¿qué pasa? Cualquiera, cualquiera, puede venir a mí y maltratarme. ¿Por qué? Porque yo no valgo nada, porque soy una persona que cometí algunas faltas en mi vida, o que otros cometieron hacia mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que otros nos respeten? Como dije, la esperanza de que él va a cambiar, creemos, seguimos creyendo, y pasa el tiempo, y normalmente la mujer hace el clic a los 14, 15, 16 años. ¿Por qué tanto? Porque a veces hay chicos, hay hijos, y muchas veces esto retiene a la mujer en el hogar. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento que a veces puede salir de esta situación, pero si la víctima no busca ayuda, es 100% seguro de que vuelve a caer en otra relación de la misma característica. Hay que buscar ayuda, tanto para la víctima como para el victimario. Tenemos que entender que el ciclo de la violencia no se rompe solo. Esto no es algo que dice, ah, cambió, o vamos a empezar hoy, hacemos esto, y mañana ya se terminó. Esto no se rompe ayuda. Y tenemos que recordar esto, el que ama no maltrata. Yo te amo, yo te amo, lo que pasa, el que ama no maltrata. En el próximo micro le vamos a dar algunas pautas, como para que usted busque ayuda para salir de esta situación. Bien, bien, estaba pensando en esto del temor, ¿no? Hay un pasaje en las escrituras que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y si bien esto es una referencia al amor de Dios, cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, entonces ese amor de Dios echa fuera el temor. Hablábamos de las presiones personales. Yo no valgo nada, nadie me tiene en cuenta. Y estas presiones personales tienen que ver con lo que nos explicaba Cristina, pero también te decía de que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es el amor de Dios, pero ese amor de Dios que ha sido derramado, ¿no es cierto?, para todos aquellos que lo quieran apropiar a la vida. Cristo Jesús vino al mundo, Él dio su vida por usted y por mí. Pero usted tal vez aún no está disfrutando de ese amor, por eso siente temor, por eso tal vez no se anima a hacer o a tomar las decisiones que usted tiene que tomar. Bueno, quiero decirle que el amor de Dios cuando es derramado en nuestros corazones puede también contagiar a otros. En este caso, puede, si usted experimenta este amor de Dios, puede contagiar a sus hijos, puede contagiar tal vez a su esposo, pero lo que usted necesita principalmente es a Cristo en su vida. El Señor Jesús dijo aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, la última parte del versículo 20, dice, He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que te promete Jesús. Si tienes miedo a la soledad, si tienes miedo a la situación que estás viviendo, Jesús promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres aceptarle como tu Salvador? Él es el único que puede romper este ciclo vicioso de maltrato y estas repetidas y reiteradas situaciones que te está tocando vivir. Yo te invito para que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Y si tú eres una persona que sufre, mire, aquí tengo este material que dice Vida y esperanza para las personas que sufren. Aquí se cuenta la historia de un hombre que sufrió mucho y aún tuvo que sufrir, podríamos decir, el maltrato psicológico de su esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo la esposa. Bueno, ese relato está aquí. Se llama Vida y esperanza para las personas que sufren. Este material estará disponible en los estudios del canal y usted puede pasar a retirarlo en forma totalmente gratuita. Que Dios le bendiga. Y los números telefónicos, la dirección electrónica están saliendo en pantalla. Si usted necesita ayuda, pues con toda confianza comuníquese con nosotros. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad.